Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuve reunida hoy a la mañana, tuvimos una muy buena primer mesa de trabajo en esta idea de ir desarrollando una gestión que esté cerca siempre de los gremios, de los sindicatos. Me visitó Germán Velasco Polesiconara y Juan Gatón y Poresón. Establecimos las principales dificultades que tiene el gremio y puntualmente cuál iba a ser la lógica de trabajo en cuanto a las mesas de diálogo social institucionalizado que hemos planeado como una política pública para nuestra cartera. Esto es una política que viene desarrollando ya desde hace tiempo, se ha reunido con UOCRA, con CGT, se ha reunido con varios sindicatos. Sí, es una lógica de trabajo que entendemos es el camino para estar cerca, para dar respuestas coherentes y concretas, pero por sobre todas las cosas para poder prevenir cualquier tipo de conflicto.